Mira, ver estas luces hermosísimas que sabían pasar por el cielo de la Arguspeñá, impresionante. Nunca lo había visto, de hecho, cuando lo vi, quedé, como que me paralicé un poco, pero traté de sacar mi cámara para poder grabar bien la imagen. Fue como una cortina de puras luces que iban pasando y se iban desvaneciendo a medida que iban pasando. Más o menos son 15 segundos los que pasan por el cielo y se iban desvaneciendo al momento que iban pasando. Y el sector, más o menos de, a ver, de la costa se puede decir hacia el norte. Mira, yo me reí un poco por la bio bio porque salió un auditor que decía que eran 10, pero eran más de 10, eran alrededor de 30, 40 luces preciosas que sabían. El ruido, en absoluto, nada. Es como los aviones a chorros cuando pasan por el cielo, pero en masa, todo junto. ¿Emitían algún destello? Solamente el destello que emitía al momento de pasar por el cielo, pero ninguna otra luz que fuera de lo normal. Luz blanca, brillante y con esa colita que van cuando los aviones a chorros van pasando. Eso se podía presenciar. Más allá...